¡Hola! Bienvenidos a mi canal. En este tutorial haremos gnomos navideños. Ahora vamos a enredar el estambre. Daremos aproximadamente 80 vueltas. Sacaremos el estambre del cartón y lo amarraremos por la parte del medio. Con las tijeras recortaremos el estambre. Recortaremos por las orillas para que el pompón quede más redondo. En una de las esquinas pegaremos el hilo. Si no tienes, también puedes ocupar el mismo estambre. Tomaremos la esquina inferior y doblaremos hacia arriba. En esta parte pondremos un poquito de silicón. ¡Gracias! Ya por último en la parte de arriba pegaremos un pompón chiquito. Espero que esta idea te haya gustado. ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Suscríbete al canal!